Previo resfaltado de las calles de la ciudad de Catamayo, la de Mapal realiza una nivelación de las tapas de los pozos de revisión de alcantarillas. Retirando las tapas de cada una de las calles para subir 5 centímetros con sus respectivos fijaciones de hormigón que posiblemente se han completado con lo que es asfaltado. En toda la ciudad de Catamayo se intervendrán algunas de las calles, especialmente las que están más afectadas, según cronograma de planificación. Aproximadamente tenemos unas 60 tapas que se están contabilizadas para lo que es el acantarillado sanitario y habrán por ahí unas otras tapas que le corresponde a la CNT también levantarlas, pero bueno, no son de circunvencia. Pero al final queremos que todas las tapas sean levantadas en las calles que van a intervenir con la finalidad de que eso quede una superficie lista para las actividades del tráfico vehicular como petonal. Asimismo se apela a la sensibilidad de los catamayenses para que estemos vigilantes de estos trabajos y los mismos ciudadanos sean los fiscalizadores de estas obras que se realizan con la única finalidad de mejorar la plataforma de circulación, tanto vehicular como peatonal. En primer lugar quisiera hacer un llamado a la ciudadanía para que nos colabore, respetando aquí las tapas que se están levantando, se están dejando unos montones de los mismos escobros que se están trayendo con la finalidad de que el hormigón se endurezca y así las tapas queden fijas totalmente a la estructura anterior, o sea dicho al pozo. Dos días, a lo mucho tres días se les pide que tengan paciencia a la ciudadanía, sobre todo para esto que queden fijas y los demás puedan fraguar lo más pronto posible. Todos los departamentos del GAT municipal de Catamayo están sincronizados entre sí, de tal manera que existe un trabajo coordinado con su respectiva planificación. Todos nosotros estamos trabajando coordinadamente a fin de que las cosas salgan de la mejor manera y de esta forma tener una planificación adecuada. Cada departamento tiene su programación, son actividades específicas y para ello contamos también con la ayuda y la gestión que hace la señora alcaldesa para conseguir los recursos para la adquisición de materiales, como también para mano de obra que se requiere muchas veces contratar y de esta manera cumplir con los programas establecidos en los tiempos previstos. Y por supuesto la gestión de la señora alcaldesa para conseguir los recursos económicos y así poder ejecutar más obras que vayan en beneficio de todos los catamayenses.